antes de empezar con este vídeo quiero compartir con todos ustedes el cambio total de toda la emisora ustedes ya vieron que el logo y el banner ya cambiaron al igual que las redes sociales también siento falta algo más el intro pues usted el intro el intro nuevo entonces ustedes pueden ver entonces ustedes van a preguntarse dónde está el intro es el nuevo o sea utilice el intro provisional tanto el antiguo como el nuevo pero obviamente vamos a despedir de una manera muy simpática y escuchado por última vez mi emisora por porque me ayudaron mis compañeros de la producción de multimedia del sena en el año 2000 2016 cuando me cuando ya iban en la etapa en la etapa lectiva así que mis queridos oyentes vamos a escribir vamos a escuchar vamos a despedir del antiguo del antiguo intro que ustedes siempre han escuchado y el intro final recuerde también que nos puede comunicar a nuestro celular que aparece en las redes sociales para llamar o hablar por whatsapp aquí están los vídeos anteriores no mis queridos oyentes me duele decir me duele eso porque hicieron el trabajo que mis compañeros que me ayudaron de verdad de corazón de corazón y alma gracias a ellos que me hicieron este intro durante todo mi canal youtube de 2017 hasta este año y hoy este año mi novia diana carina angadita garcía mi novia ella me ha hecho un nuevo intro que ustedes les van a gustar y al final obviamente cuando termine este video les va a ver el nuevo intro final así que mis queridos oyentes vamos a ver el nuevo video el nuevo intro del canal así que disfrutenlo hola mis queridos oyentes como están maravillan que ustedes se encuentren y que evidentemente bien bienvenidos a una nueva emisión tu onda estéreo y bueno mis queridos oyentes hoy estamos aquí en mi lugar en mi trabajo uno de los patrocinadores de tu onda estéreo que es de distribuciones S.A.S. en alianza con titas y tranes obviamente en el local 203 en el centro comercial plaza de los andes hoy que estamos aquí hoy mis queridos oyentes hoy que hoy quiero compartir con todos ustedes una transmisión esto de que quedó el día de ayer de la del cotometraje del cotometraje que se llama amo propio no y grabé el día de ayer creí que iba a grabar todo ya estaba listo y todo pero resulta que ese estudio me dio la mala jugada y entonces no no se escuchó el audio que yo hablé entonces nos damos una mala jugada por lo tanto vamos a ver voy a hacer un nuevo intento con cantar esto y a ver si me ayuda a que suene esto con mi computador obviamente enlazado con este y bueno mis queridos oyentes sin más preámbulos vamos a ver esta video reacción más la crítica de que quedamos cortos del cotometraje que se estrenó el día de ayer amo propio de mi segunda familia de tanto afín así que el siguiente vamos a ver el siguiente programa es apto para mayores de 18 años contiene escenas de sexo y de violencia ATN Televisión todo lo nuestro quedamos cortos que se va a poner esa buena ángeles la guarda yo pensaba que había metido el primero del amor propio bueno pues cada quien hace lo suyo yo no los culpo Obviamente es costumbre Para pedir a Papito Dios con todo lo que nos ha pasado el día de hoy, hoy y en otras cosas Hijo, Rosario Puede ser muy peligroso Tranquilo mamá, nada más no me va a pasar Usted tiene problemas con los muchachos Los muchachos, los de la pandilla Ay mamá, venga Tranquila, alguien no se van a meter conmigo Además, ella sabe quién soy yo Yo no quiero que me le vaya a pasar nada Quédate en la casa, usted no tiene nada que salir a buscar en la calle Ay mamá Mamá, mamá no se va de mal acuerdo, ya le dije que iba a salir y punto Pero antes de irse encomiéndose al ángel de la guarda No es la pendejada Y porque me fuera a morir hoy Tengo un mal presentimiento Quédese en la casa, quédese conmigo Mamá no entiende, no entiende Solamente me voy a ir a ver con Natalia, doy una vuelta por ahí con ella y vengo en la noche Ya, cortese bien Que Dios me lo bendiga Ya lo que pueda yo No No No, no niegues la bendición de tu propia madre Ay Diosito Ay Diosito, por favor Por favor Dios, en este momento te pido que me escuches Mi hijo acabo de salir enojado conmigo Envíale tu santo ángel de la guarda Para que me lo proteja de todo mal, de todo mi peligro Me lo devuelva al seno del hogar sano y salvo Tómala en tus manos Señor Cúbrelo con tu preciosa sangre Y séllalo para que nada, nada, ni nadie me le haga daño Yo no quiero que me le vaya a pasar nada Ya lo tengo acá Usted no tiene nada Ve que el hijo puede que el hijo no me entienda Pero tiene que entender que la mamá tiene un sentimiento por dentro Pero antes de irse, encomiéndase al ángel de la guarda Oye, inobiamente las mamás nunca se equivocan, jamás se equivocan Tiene siempre ese sentimiento Si, tengo un mal presentimiento Si, tengo un mal presentimiento Tírala, mírala, aléjale a la guarda y verá que no va a pasar nada Tíralo a él Tíralo Tíralo Ángel de mi guarda y mi dulce compañero No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y armonía Con todos los santos Jesús, José y María Amén Amén ¿Ves? No le va a costar a mí lo que va a pasar Créanme Es que nos cayó del cielo Vamos a correr la apuñalada que le metió a Juancho Dejenlo sano No nos metamos con eso Esa cuenta se la cobró a Juancho A puta de plomo Vaya madre Vaya madre Pero va a ver que por culpa de ese piro del viejo Juancho está en el hospital Si eso no se queda así Se van a meter en Dios con Richard Mamita usted callada Eso es puro visaje de viejo Richard No No Téngalo 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 No se meta con el ángel de la guarda Ay, Diosito Y este Ay Yo 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 conozco a él Ay Lo recuerdo Ese es Jai Esquivel Es el de El de el cotometraje Índigo Ay, Índigo Es uno del cotometraje Es uno de los favoritos que he visto Ojalá que Ojalá que Jai Esquivel Jai pueda ver Esta bioreacción que estoy preparando Que estoy haciendo Está pasando por la 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 Mamá, 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 perdóneme, por eso debe ser la casa y me mata la fuerza, nunca más la voy a poder sobecer, mamá, se señala de todo, perdóneme. Gracias Dios por oírme, gracias a gente de la guarda por devolverme lo sano y salvo. Es que una madre preocupa y sabe lo que siente por un hijo. Buen contrametraje para empezar un poco a cantarte al nuevo estreno. Obvio. Eso es lo que me gusta. Ahí está esto. Me gusta como mezclar el momento de la... De esto, de encariñar el contrametraje anterior para empezar uno de estos. Ahora vamos. Eso sí es fascinante. Quedamos cortos. Bueno. Mientras tanto... Ustedes sabiendo. Bueno, y bueno mezclar los oyentes pues... Bueno, muy cortico este. Esto... Esto lo ha hecho... Esto es lo que he visto pues... No creo que este sea... No creo... No, ese no lo había visto la verdad. Eso no lo había visto este contrametraje. Pero me gustó como detallaron dedicada al ángel de la guarda. En especial a los niños. Y me gustó como... Incluye a nosotros los adultos. Y yo... Obviamente... Ya vimos a la mamá que es doña Anita. Y al otro joven no sé cómo se llama él la verdad. No sé quién es él. Obviamente y dos de los dos... Otros dos compañeros no los conozco. Pero el otro sí. Que es este... El lado... Por el lado... Con derecho. Que es este... Juan... Juan... A Juan Carlos. Ellos hicieron... De verdad... Bueno, ahí yo lo vi... Un poco... Poco natural. Poco natural de... De... Como maiguaneros... O matones o algo. Pues entonces vi... Cómo pegó la... Cómo pegó... Al el de... Directamente... A la ángel de la guarda... A convertirse... En un nuevo miedo a los enemigos. Y entonces se alejaron. Así que... El ángel de la guarda... Siempre lo cuida a él. De no ser por pedir... De no pedir... No pedir este... De no pedirle este... De esta oración... No... Nunca se había protegido. Gracias a Dios... Él está salvo. Y esto... Y de cuando... Y por el sicario se salvó. Se salvó. Yo me... No, de verdad... Mi susto no fue actuación. De verdad fue... De verdad fue real la... El susto porque... O sea que así lo iba a matarlo. Casi. Pero ya no le pasa nada. Y regresó a su mamá abrazándose y todo. Gracias a Dios está bien. Bu... Un buen cortometraje para empezar... Con buen ambiente. Así que... Así que... Ya va a empezar el cortometraje... Que vamos a esperar. Así que... Atención... Se ruega que salgan todos los menores de la sala. Bueno, mis queridos oyentes... Antes de les pedir con este video... Quiero comentarles que esta es la primera parte del video reacción. Porque... Porque hice muy largo la grabación. Entonces... Vamos a hacer las dos partes. Así que... Esta es la primera parte. Y muy pronto la segunda parte. Así que para que no podamos aburrir. ¿Listo? Y otra cosa, mis queridos oyentes... Con todo el respeto y amor y cariño... Que tengo respeto a toda la familia... Amigos y fans... De la difunta youtuber... Carleón... Carla... Carla Michelle Estupiñán... Ya tengo mucho respeto a ella... Y a toda su familia, fans y todo... Ha cumplido dos años desde su fatal accidente. Y yo quiero... Y yo obviamente quiero hacer... Quiero... Obviamente... Hablar... Obviamente pues... Si alguien conoce a la familia de Carleón... De corazón... Eso... Me gustaría... Hablar... O sea... Si a ellos les gustaría hablar conmigo... Después de... Una... Una pequeña entrevista informal... Así como lo hace Metro TV... Entonces esto... Si algunos fans o... O amigos que conocen a la familia... Entonces... Me comunican conmigo y... Y yo estoy pendiente de ustedes. Y bueno... Ahora sí mis queridos oyentes... Eso ha sido todo por hoy... El día de hoy... Espero que ustedes les haya gustado bastante este video... Nos vemos en la segunda parte de este... De este... De este video de reacción... No olviden suscribirte... Compartir... Denle like... Y comenta el video... Si les ha gustado... Si les ha gustado mucho este video... Y nosotros vemos la segunda parte... Mis queridos oyentes... Así que... Este es el intro final... Mis queridos oyentes... Nosotros nos vemos... En la próxima emisión... ¡Gracias! Todos vemos en el próximo video... Gracias por ver el video.